Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bienestar Animal. Desde la ciudad de Itahuá vamos a estar conociendo sobre la cría de los conejos. Para eso llegamos hasta la granja PET para conocer mucho más sobre la cunicultura. Música Bienvenido Lorenzo, estamos muy contentos de tenerte en nuestro programa para que nos puedas contar sobre lo que implica la cunicultura acá en el país. Sí, muchas gracias Natalia. Estamos a las órdenes y bienvenidos acá a nuestro local. Y vamos a tratar de dar la mayor información posible para que la gente conozca más lo que es esta actividad tan interesante también. Bueno, comentanos un poco cómo nació la idea de criar conejos. En mi caso la idea de criar conejos nació ya hace bastante tiempo, en la década de los 80 más o menos, cuando yo era muy jovencito todavía. Y en principio, como a todo el mundo, los conejos me resultaron así, digamos, animales muy tiernos. Veía de repente la facilidad con que se los podía criar, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a criar, lo tenía en mi casa, así en instalaciones provisorias. Y bueno, después de a poco me fui encariñando más y más con los animales y tales, así que ya desde esa vez no los pude dejar. ¿Cómo uno puede tener a los conejos? Ya que se puede tener en jaulas especializadas, como me estabas comentando, y también uno lo puede tener en la casa. Entonces, comentanos un poco cómo uno, esos dos tipos de crías que podemos tener. Si uno los tiene como mascotas, los puede tener sueltos, ¿verdad? En el patio. La otra manera es teniéndole en jaulas rústicas, lo mejor fabricado por uno mismo, ¿verdad? Con pales, madera o cualquier tipo de material reciclable o reciclado. Y la otra manera sería con jaulas ya especializadas, ¿verdad? Jaulas metálicas, con comederos automáticos, bebederos automáticos. Ya, digamos, con una intención de criarlos en forma más comercial, digamos, ¿verdad? O más eficientemente. Otro tema muy importante con ello es el calor. El calor es el enemigo número uno del conejo acá en Paraguay para una cría sustentable, ¿verdad? Ellos sufren mucho con el calor. Por más que los animales que nosotros tenemos en el país, ¿verdad? Ya son bastante adaptados, ¿verdad? Porque hace, normalmente ya tienen generaciones de estar viviendo, digamos, acá. Están bastante adaptados, pero igual una temperatura superior a 40 grados para ellos ya es prácticamente desesperante, ¿verdad? Si uno los tiene sueltos, de repente eso se, digamos, es un poco más ameno para ellos porque ellos buscan lugares más frescos, sombras. De repente, si tienen mucho calor, caban, ¿verdad? Buscando menor temperatura. El calor sí o sí es, digamos, de una batalla intensa cuando tenés en criaderos con jaulas de metal, tenés en galpón, ¿verdad? Porque ahí sí ya depende exclusivamente de uno, ¿verdad? De la persona, el control de la temperatura. O sea, ellos ya no tienen esa posibilidad de rebuscarse por lugares o ambientes un poco mejores para ellos, ¿verdad? ¿Qué le puede ocurrir a los conejos, ya sean de forma adulta o cuando son chiquitos, esta alta temperatura? Normalmente, el conejo lo que le sucede es que tienen un ataque, llamémosle, ¿verdad? Por golpe de calor. O sea, normalmente el conejo cuando siente mucho calor, ¿verdad? Se les nota una respiración muy agitada, ¿verdad? Muy rápida. Levantan la cabeza como buscando oxígeno, ¿verdad? Y la siguiente etapa, ¿verdad? Si es que uno no llega a ayudarles, digamos, bajando la temperatura o de alguna manera sobreviene un golpe de calor, ¿verdad? Que le produce un ataque, este... Se pueden morir en todo momento. Mueren, mueren. Sí, hay veces, por ejemplo, uno cuando hace una autopsia de un animal muerto por golpe de calor, uno encuentra la sangre muy espesa, a veces el corazón reventado, ¿verdad? Todos los órganos llenos de sangre, digamos, porque el calor lo que a ellos les produce es la falta de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Y eso es lo que ocasiona el ataque, ¿verdad? O sea, fulminante que los puede llevar a la muerte, ¿verdad? O sea, un paro cardíaco es lo que tiene. Exacto. Hay veces el golpe de calor, digamos, les ocasiona ciertos problemas, este... dejan de comer, dejan de tomar agua, o sea, eso es prácticamente natural, ¿verdad? Entonces, hay veces no muere precisamente de un ataque cardíaco, sino que de las consecuencias del golpe de calor, que deja de comer, tomar agua y entonces el animal se debilita, ¿verdad? Y termina muriendo, si es que uno no lo controla, ¿verdad? No le da auxilio. Hablando un poco de la alimentación, ¿qué comen los conejos? Los conejos pueden comer prácticamente una gran variedad de vegetales, por ejemplo, si hablamos de mantenerlos con una alimentación prácticamente natural, lo que uno, digamos, pueda producir en su casa o en su granja o donde sea, ¿verdad? Ellos pueden comer, por ejemplo, todo lo que sea productos de huerta, ¿verdad? Lechuga, este... o la clásica zanahoria de los conejos, todos los tipos de verduras, ¿verdad? En cuanto a hojas, por ejemplo, ellos pueden comer hojas de los pastos que se usan en otra ganadería, ¿verdad? Cualquier tipo de pastos, y hay algunos, digamos, clásicos borrajes o plantas de nuestro país, que por ejemplo, el cumandagüira y la mora, ¿verdad? La planta de mora, este... Y pastos en general, ¿verdad? Y pueden comer maíz, mandioca, prácticamente todo lo que uno se imagine, ¿verdad? Solamente es cuestión de adaptación del animal. El otro tipo de alimentación sería, ¿verdad? Con los balanceados comerciales, ¿verdad? Que uno compra los alimentos preparados, ¿verdad? ¿Qué tipo de vacunas llevan los conejos durante el año? Y que nos hables un poco también de la desparasitación. En el conejo, el clásico parásito, digamos, del conejo son los ácaros, ¿verdad? Que es el que... su primera manifestación normalmente es en la oreja, en el pabellón de la oreja, donde se instalan, ¿verdad? Y empiezan a armar costras, ¿verdad? Entonces, eso normalmente se controla con ivermectina, ¿verdad? Este... cada cierto tiempo, ¿verdad? La ivermectina no conviene tampoco usarlo abundantemente, ¿verdad? Sino que solamente en caso de necesidad. Entonces, el primer factor de control de los parásitos es la limpieza de tu criadero y la no entrada de otro tipo de animales. En el criadero, normalmente, si vos no tenés ese problema de entrada de otros animales, a veces pasas meses sin que aparezca el problema del ácaro, ¿verdad? Entonces, como tampoco es cuestión de desparasitar nomás, digamos, por desparasitar, ¿verdad? En forma muy frecuente, entonces, porque nosotros hacemos una desparasitación general cada seis meses, ¿verdad? Y después, así, caso por caso, cuanto a las vacunas, o sea, la vacuna obligatoria, digamos, para nosotros los cunicultores que normalmente asistimos a las exposiciones realizadas por la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Porque nosotros somos miembros de la Asociación de Cunicultores, que es una entidad incorporada a la Asociación Rural, ¿verdad? Entonces, ellos por protocolo, ¿verdad? Sí o sí, este... Los conejos tienen que estar vacunados contra la myxomatosis, ¿verdad? Que es un virus, ¿verdad? Con ese virus nosotros tenemos un serio problema, ¿verdad? Porque existe, está circulando, ¿verdad? Pero para el CENAXA, ¿verdad? Que es el organismo de control de la sanidad animal, no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se hizo un trabajo, digamos, de reporte, qué sé yo. Diferente, por ejemplo, a la fiebre aptosa, ¿verdad? Una fiebre aptosa, todo el mundo, bueno, denuncia, qué sé yo, bueno, se hacen los protocolos, ¿verdad? Pero en el caso de la myxomatosis, oficialmente en los papeles, ese virus no existe en Paraguay, ¿verdad? Entonces, no hay vacunas, ¿verdad? Acá hay empresas que producen, empresas paraguayas que producen la vacuna contra la aptosa, por ejemplo, ¿verdad? Pero no hay ninguna que produce para controlar la myxomatosis. Y entonces es un problema. Normalmente los productores o la asociación, ¿verdad? Solemos proveernos de vacunas de la Argentina, ¿verdad? Que tiene laboratorios que se dedican a eso. Y esa vacuna normalmente se tiene que aplicar dos veces al año, cada seis meses. Con eso se controla, ¿verdad? Pero esa enfermedad también es controlable con la limpieza, con la gestión del criadero, porque es transmitido por mosquitos, ¿verdad? Entonces, si vos no tenés mosquitos, no tenés myxomatosis, ¿verdad? Estas fueron las palabras del señor Lorenzo Encina, que nos estaba comentando sobre los requisitos a tener en cuenta para una cría de conejos. Desde el alojamiento, la alimentación y la sanitación. Quédate con nosotros que en el siguiente bloque vamos a seguir conociendo más. ¡Gracias! Ya estamos de regreso y en este bloque vamos a estar conociendo sobre las distintas razas con las que cuenta la granja PET. Vamos a empezar a ver cuáles son las razas y también las mestizas. Esta es la que estamos viendo ahora, son las mestizas, ¿verdad? Sí, lo que estamos viendo ahora son las mestizas, ¿verdad? Que, digamos, no tienen ya un fenotipo, digamos, determinado, ¿verdad? Porque justamente se van cruzando los animales sin tener en cuenta de qué raza es, ¿verdad? Sino más bien para obtener cierto vigor, ¿verdad? Con el cruzamiento, porque los mestizos por lo general son más fuertes en todos los sentidos, resistentes a enfermedades, resistentes al clima y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso optamos a veces por mestizar, ¿verdad? Por más que tenemos también animales puros de las distintas razas, algunos mestizamos para obtener el vigor de los mestizos. Los mestizos también se pueden usar, obviamente, para mascotas, ¿verdad? Pero si queremos para consumo de carne. Sí, sin problema eso. Normalmente lo que varía es el tamaño, digamos, que pueden alcanzar, ¿verdad? Y eso depende del mestizaje que uno hace, ¿verdad? Hay animales que es más conveniente mestizar por el tema de la carne. Por ejemplo, si pensamos solamente en carne, convendría mestizar, por ejemplo, el californiano con el neozelandés blanco. El californiano, ¿qué es lo que le aporta? El californiano le aporta su calidad de madre, digamos, ¿verdad? Porque esa raza, normalmente, las madres son mejores, cuidan mejor a las crías. Y en cuanto al tamaño, digamos, de los huesos, si pensamos solamente en carne, tienen los huesos más finos. O sea, tienes menos volumen en huesos y más volumen en carne. En contrapartida, ahora los californianos son animales más pequeños, poquito más pequeños en tamaño que el neozelandés blanco, por ejemplo. Entonces, por eso se le cruza con el neozelandés blanco para que le apoye, le aporte, mejor dicho, su tamaño, su mayor tamaño. Esos que estábamos viendo, ¿cuánto tiempo tienen? Acá la mayoría de lo que estamos viendo son animales ya adultos, ¿verdad? De seis meses para adelante, ¿verdad? O sea, pueden haber animales de ocho meses, un año, dos años, tres años, ¿verdad? Porque la mayoría de lo que estamos viendo acá son reproductores, ¿verdad? Exactamente se pueden saber los animales, o sea, la edad de los animales consultando la ficha de acá, una hora. Pero, por lo general, este es el área de reproductor, ¿verdad? O sea, donde ya hay animales adultos en edad de reproducción. Entonces, ¿a partir de cuánto de ellos pueden ya ser reproductores? ¿A partir de seis meses o ya antes? En general, los de raza mediana, que son los californianos, el leonado de borgoña, el neozelandés blanco, que son considerados razas medianas, ¿verdad? Porque existen también las enanas, que son las más pequeñas, y los gigantes, que son los más grandes, ¿verdad? Los de raza mediana, por lo general, las hembras están listas para reproducirse a los cuatro meses y medio como mínimo, ¿verdad? Cuatro meses y medio para adelante, ¿verdad? Y los machos, un mes más tarde, cinco meses y medio, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad?, del momento también en que les llega esa edad, porque hay momentos más propicios para reproducir. Por ejemplo, ahora que estamos entrando en otoño e invierno, entonces, es más conveniente la reproducción ahora, ¿verdad? Entonces, ¿la época ideal para la reproducción hay una cierta época o ciclan todo el año? El conejo en sí cicla todo el año, ¿verdad?, pero lo que se tiene en cuenta es el factor de la temperatura, el calor, ¿verdad? Siempre es más conveniente hacer la reproducción cuando no hace tanto calor, porque una hembra que esté en gestación y que llegue el momento de la aparición con una temperatura de 39, 40 grados, es casi, casi seguro que va a morir, ¿verdad?, por el calor, porque no soporta. Ya. Entonces, cuanto menos temperatura hay para ellos, es mejor para la cría. Este que estamos viendo ahora, por ejemplo, es de las razas enanas, ¿verdad?, que son destinados casi exclusivamente a mascotas, ¿verdad?, por su tamaño. Bueno, ese ya es un animal adulto que ya llegó a su crecimiento máximo y es destinado principalmente para mascotas, ¿verdad? Y el que vemos al lado que tienen las orejas caídas, ¿ese sería de una raza específica o también es mestizo? No, ese es de la raza Holland Lobb, ¿verdad?, que también es una raza de compañía, ¿verdad?, de mascotas, ¿verdad? Es característica la oreja caída de esa raza. Sí, esa es la característica de la raza, ¿verdad? Si hablamos de la raza Holland Lobb, ¿verdad?, tiene que tener sí o sí la oreja caída y más o menos ese tamaño, ¿verdad? No puede ser más grande, ni mucho más grande, ni mucho más pequeño. La que vamos a ver ahora sería la neozelandés, ¿verdad? Sí, esa es una de la raza neozelandés blanco, ¿verdad?, también adulta, ¿verdad?, una hembra en este caso, ¿verdad? Y esta es, digamos, un buen ejemplar, un macho adulto bien desarrollado, una hembra adulta bien desarrollada, puede tener de 4 kilos 800, 5, 5 y medio, más o menos ese es el promedio, ¿verdad?, que puede tener la raza, ¿verdad? Ya, y una de las características de esta raza es que tenga los ojos rojos, ¿verdad? Así mismo es. Si el conejo es totalmente blanco, sin ningún tipo de mancha y tiene los ojos rojos, por lo general es neozelandés blanco, ¿verdad? A veces también puedes encontrar un conejo totalmente blanco, pero si no tiene los ojos rojos, no se puede hablar de que sea neozelandés. Ya. Bueno, la que estamos viendo ahora son la raza californiana, ¿verdad? Sí, exactamente. Y esta, ¿cuál sería una de las características? Y la característica principal de esta raza es que lo distingue es el color, ¿verdad?, de las extremidades. Todas las extremidades deben ser oscuros, ¿verdad?, la cola, la oreja, la punta de la nariz, la punta de las patas traseras y la delantera, ¿verdad?, esa es su característica. ¿Los ojos rojos también? Exactamente, sí, los ojos rojos también. O sea, es totalmente blanco, excepto las extremidades que tienen, están como pintaditos, ¿verdad? Sí. Tenemos los leonados de borgoña, ¿verdad?, que tienen este color así, digamos, rojo, digamos, ¿verdad?, como una tierra colorada, ¿verdad? Y este es, esa también la característica de esa raza, ¿verdad? El color característico, lo más, cuanto más oscuro es el pelaje, es más apreciado, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la forma correcta de agarrar un conejo? Ya que estamos ahí viéndole, ¿podrías mostrar cómo podemos agarrarle? Sí, vamos a mostrar. Ya que son sencillas, ¿verdad? Hay formas, digamos, de agarrar un conejo adulto, ¿verdad?, que es a manera de controlar, ¿verdad?, porque, por ejemplo, si se trata de una mascota, se le agarra de otra manera, porque están acostumbrados al manipuleo diario, digamos, de los humanos, ¿verdad? Pero si hablamos de un animal de criadero, ¿verdad?, para poder controlar al animal, lo más recomendable es, primero, hacerle, digamos, como unas caricias así, ¿verdad?, como para que el contacto no sea demasiado bruto, digamos. Y que no las suje también. Y, claro, y entonces ellos se ponen así en una posición un poco más dócil, ¿verdad?, entonces lo que se hace es agarrar de esta piel que está encima del, del, de la nuca, digamos, ¿verdad?, y se le da el apoyo abajo, ¿verdad? Porque si yo le suelto la mano, le saco la mano de abajo, ¿verdad?, lo que va a pasar es que él va a sentir todo el peso, ¿verdad?, peso, este, en la piel, ¿verdad?, y obviamente que va a empezar a revelarse, ¿verdad?, y puede arañar, qué sé yo, se puede descontrolar, digamos, el animal, ¿verdad? Nunca agarrar de las orejas. No, las orejas no, ¿verdad?, porque la oreja es uno de los organismos o de los órganos principales del conejo, porque ustedes ven que la, la oreja tiene muchas ramificaciones venosas, digamos, ¿verdad?, Entonces, el, la oreja es realmente el radiador del conejo, eso es cuando, cuando hace calor, ese es el órgano que al, al, al contacto con el aire, ¿verdad?, Hace que la sangre se enfríe, ¿verdad?, por eso, por ejemplo, los conejos gigantes tienen también las orejas gigantes, ¿verdad?, porque el, el, como dijimos, la oreja es el órgano que ayuda a refrigerar la, la sangre, ¿verdad? Y tiene que ir acorde con el, con el tamaño de su cuerpo. Así mismo, así mismo, y entonces, agarrar un conejo de las orejas normalmente no es recomendable porque se lastima, ¿verdad?, puede desprenderse, puede soltarse alguna venita, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo acá es una raza neozelandés, pero que es, acabó de tener sus crías, esta hembra, ¿verdad?, y queremos saber más o menos cómo, cómo es el ciclo de la hembra, cuánto tiempo dura su gestación de, de, de las, de las conejas. Sí, esta hembra, eh, justamente ha preparado su nido, ¿verdad?, la cría que tiene seguramente que está por los cuatro o cinco días ya de nacido, ¿verdad?, porque ya está empezando a, a tener el pelaje característico, ¿verdad?, ahí, por ejemplo, la cría prácticamente no se ve, porque la cría está enterrada en ese, en ese, en el pelo de la hembra, ¿verdad?, el ciclo de la coneja es así, ¿verdad?, el día cero, digamos, se le pone con el macho, ¿verdad?, Sí. A los, eh, veintiocho, veintisiete, veintiocho días, eh, hay que ponerle la caja, ¿verdad?, donde ellos van a, a tener su cría, ¿verdad?, porque la gestación dura treinta días. Sí, súper corto. Súper corto. Nosotros lo que hacemos es, eh, para cerciorarnos de que la coneja ha quedado preñada, es a, a los ocho, diez días, eh, entre una y dos semanas después del, del apareamiento, eh, se le palpa a la coneja, ¿verdad? Entonces, un criador, eh, eh, experimentado, digamos, o conocedor, eh, se da cuenta si esa coneja, a los ocho días para adelante, si esa coneja ha quedado preñada o no. Sí. Entonces, eh, como cada animal reproductor tiene su ficha, ¿verdad?, entonces, se anota la fecha en que fue apareado, se anota la fecha en que fue palpado, ¿verdad?, el resultado de la palpación, si quedó preñado o no, ¿verdad?, si quedó preñado, bueno, perfecto, ya se espera el, la colocación del nido, eh, a los veintisiete, veintiocho días y la aparición a los treinta días, ¿verdad?, eh, que es el promedio. Algunos, para en veintinueve, ocho, otros treinta, treinta y uno, pero el promedio casi, casi general es de treinta, ¿verdad? Entonces, va a depender de cada hembra, de su fisiología, eh, y ¿cuántas, cuántas crías puede tener un conejo? Normalmente, el promedio acá en nuestro país, ¿verdad?, con, con el calor y con las razas que nosotros tenemos, el promedio podríamos ubicar entre siete y ocho, ¿verdad? Eh, en realidad, una coneja puede tener una cría, ¿verdad?, o puede tener nueve, doce, ¿verdad?, pero, eh, depende de cada, de cada caso, digamos, ¿verdad? Sí, aprovechando un poco que estamos acá viendo las jaulas en donde ellas están y donde los machos se encuentran, vemos ya también, eh, el tipo de comedero que tienen y, y el sistema de, de agua, de distribución del agua, ¿verdad? Sí, este sistema de agua que tenemos acá es, eh, el automático, ¿verdad? Eh, el agua está distribuida por caños de plástico, ¿verdad?, que es para agua y, eh, donde ellos beben es, eh, un, un pico que nosotros llamamos, ¿verdad?, un, un pico donde ellos, eh, con la lengua hacen este movimiento, un leve movimiento, una leve presión y entonces ya tienen, ya les sale el agua, ¿verdad? Entonces ellos dejan de apretar y se cierra otra vez el sistema, ¿verdad?, un sistema bastante sensible, ¿verdad?, que es lo que uno gana con este sistema, ¿verdad?, que el, el agua que ellos beben que, que no se ensucie de polvo, eh, y algún otro tipo de, de, de desperdicio, ¿verdad? Así veíamos todo el ciclo productivo de la cunicultura y de las distintas razas con las que se trabaja actualmente. En este caso estoy con un gazapo de la raza californiana, que es una excelente raza. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Bienestar Animal. Gracias por ver el video.